¿Qué es la tecnología? Centros con mayor concentración de recursos con respecto a otras áreas más desprotegidas, claro que sí, pero también existe una posibilidad de comunicación mucho mayor a la que teníamos antaño. Se puede tener tecnología, se puede tener buena comunicación, pero hay que tener buena administración en cada una de esas instituciones. Y la verdad es que la Fuesmen ha sido una institución bien administrada durante todo este tiempo, que ha tenido y ha sabido armonizar con, justamente con armonía, si me permiten la redundancia, la lógica privada del funcionamiento de los servicios con la necesidad de brindar esos bienes y servicios públicos a la mayor cantidad de gente posible. No es alejado de este diagnóstico que esté firmando un convenio a la Fuesmen con uno de los principales prestadores privados del lugar. Quiero decirle al pueblo de San Rafael que vamos a seguir trabajando, no solo con el Chestacó, sino con los centros de salud, equipándolos cada vez mejor, renovándolos, como estamos haciendo con las comisarías y toda la infraestructura básica que ha estado tan deteriorada en el último tiempo, fundamentalmente la infraestructura básica de competencia y jurisdicción provincial. Vamos a seguir haciéndolo, creemos que podemos lograr muchas más cosas.